11 de la mañana, 53 minutos. Le vamos a dar la bienvenida una vez más a la mañana del 11 al consejero de la ANEP, Juan Antonio Gavito. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien. Muchas gracias por comunicarse. Con mucho gusto. Bueno, inminente comienzo de clases, un nuevo año lectivo, me imagino que hay desafíos nuevos, otros que se renuevan, pero bueno, siempre con esa nube de medidas sindicales ya anunciadas antes que comiencen las clases. ¿Cómo se prepara la ANEP para este año lectivo, Gavito? Bueno, en primer lugar, recordar que estamos todavía cerrando el año lectivo 2023. Es decir, que no es que se empieza algo totalmente nuevo, sino que se complementa, por así decir, el trabajo del año pasado y, entre otras cuestiones, los docentes que inician el curso toman en consideración cuál fue el rendimiento y los aprendizajes de sus alumnos en el año anterior. Esto es una innovación importante. También hay que tener en cuenta que hay determinados niveles en donde no hubo repetición y, por lo tanto, por ejemplo, en segundo de escuela, van a estar los niños que anteriormente debían de haber pasado, más los que pasaron igual aunque su rendimiento en primero no fue tan bueno. Entonces, esto es un desafío para los maestros, para los docentes y para el acompañamiento que se hace especialmente con esos niños. Como esto, con tantas otras cosas. Después, yendo al otro extremo de la escalera, empezamos con un nuevo plan de educación media superior, lo que antes era bachillerato, en cuarto año de liceo U. Entonces, hay mucho cambio, pero están tomadas las medidas para que los directores, los inspectores, otras figuras nuevas que se han creado, que se llaman mentores, acompañen a los docentes en todas estas innovaciones. Gavito, ¿qué cambios va a tener el primer año de bachillerato en este año que se inicia? Bueno, hay un nuevo plan, que justamente se llama educación media superior, que tiene diferentes modificaciones en lo que se llama la grilla, es decir, la cantidad de asignaturas, unidades temáticas, y a su vez, hacia el interior de esas unidades temáticas o asignaturas, hay nuevos programas. Pero, en general, se mantiene el diseño tradicional, por supuesto que los docentes son profesionales en lo que saben hacer, y estamos en condiciones, creemos nosotros que están en condiciones de llevar adelante estos cambios. Que además, digo, no es que sean cambios radicalmente diferentes, sino que son innovaciones, en el sentido de darle a la educación un sentido no tan contenidista, sino competencial. Vamos a traducir esto para el televidente que no maneja los tareas. No tanto para retener y memorizar los temas de cada asignatura, sino cómo cada estudiante lo puede aplicar en la vida real y cómo lo puede aplicar para seguir progresando sus conocimientos. Uno de los aspectos que siempre ha generado polémica fue el tema de la corrección de la ortografía de los estudiantes, que decía, bueno, no importa el tema de las faltas, como que en algún momento se minimizó el tema de las faltas de ortografía, y hoy en día, fundamentalmente en redes y también en otros ámbitos que supuestamente son más académicos, uno ve no errores, horrores de ortografía. ¿Cómo van a trabajar para corregir eso que evidentemente siempre fue una característica de la educación uruguaya, el poner el acento, por ejemplo, en la ortografía? Sí. Todos los diagnósticos, todas las mediciones de aprendizaje que se han hecho, tanto por los servicios propios como, por ejemplo, en las pruebas PISA, señalan que tenemos dificultades en lengua y en matemática. Antes llamábamos en idioma español, ¿verdad? Bueno, esto es lengua materna. Y, por ejemplo, las pruebas diagnósticas que se hicieron para los muchachos que ya son bachilleros, que ya terminaron toda la educación media obligatoria y pretendían entrar a magisterio o profesorado, vieron que aproximadamente el 50% de ellos no estaban en condiciones de elaborar correctamente un texto ni de interpretarlo, lo cual es muy grave porque estos muchachos son los que el día de mañana van a ser los nuevos docentes. Por eso hay una estrategia especial de apoyo para ellos. Pero esto lo dije para ejemplificar. Lo cierto es que estos cambios curriculares tienen en sus componentes fundamentalmente fortalecer el cálculo y el lenguaje, es decir, matemática e idioma. Creemos nosotros que esa tendencia que fue moda en el pasado de calificar lo que el estudiante conocía de química o de física o de geografía, pero no marcar las faltas de ortografía, eso ya tiene que estar superado porque evidentemente no ha dado buenos resultados. Un aspecto que también ha llamado mucho la atención cuando se publicó es que va a haber referentes en educación sexual en todas las instituciones. Un tema que incluso se generó un debate, si a ver, la educación sexual de mis hijos, yo en quién voy a confiar que se la enseñe o lo voy a enseñar yo en mi casa y voy a buscar un apoyo particular. Pero bueno, se ha decidido con buen tino de que eso debe incorporarse a la currícula, ¿verdad? Y desde tempranas edades. ¿Cómo se va a trabajar con estos referentes? Bien. Ahí, primero, ratificar lo que acabas de decir de que hay una decisión de que el tema tiene que estar y tiene que trabajarse y conocerse. No me voy a entender ahora en las desventajas que produciría el no ocuparse de él. Ahora, lo que sí es cierto es que hay que trabajar de manera muy cuidadosa según los niveles. Es decir, que yo no puedo hablar de la misma forma a un preescolar que a un escolar que a un liceal. Estos referentes que estábamos hablando ahora son para educación secundaria. Hutu hace bastante tiempo tiene también sus talleres. Entonces, de lo que se trata es que haya un balance entre lo que antes se llamaba el enfoque meramente biologicista, es decir, describir cómo son los aparatos genitales masculinos, femeninos, cómo es el proceso de fecundación y de reproducción, con un enfoque que tiene que ver con lo humanístico, ético, es decir, el uso responsable, entre comillas la palabra uso, ¿verdad?, que yo hago de mi cuerpo y del cuerpo ajeno, cómo el sexo y el disfrute del sexo tiene que estar vinculado a la afectividad y no meramente a una operación mecánica. Esos son enfoques que nosotros queremos balancear. Entonces, por un lado, no es que no se hable si se hable. Segundo, no es que se hable solo desde el punto de vista de la biología, sino que hay que hablarlo también desde el punto de vista de la ética y de la afectividad. Eso, obviamente, cuenta con profesionales que son idóneos en la materia. O sea, no es que se resolvió que este contenido sea impartido por docentes que de repente o por profesionales que no dominan la temática. No, va a ser, por eso, lo de referentes en educación sexual. Sí, efectivamente. Y primero que hay equipos que trabajan desde hace bastante tiempo. Y segundo, que tiene que haber talleres, ahora ya no tanto para los estudiantes, sino para los propios docentes, ¿verdad? Pero, efectivamente, es así. O sea, se ratifica la libertad, pero una libertad responsable una vez más en este campo, porque tenemos que considerar que es una situación que no me afecta solo a lo individual, sino que afecta a mi pareja y afecta a la comunidad. Esto es claro. Otro aspecto que también ha estado arriba de la mesa y ha ido y venido en medio de polémicas es cómo se enseña la historia reciente y se conoció de que se va a eliminar el concepto de terrorismo de Estado. ¿Cómo nos puede explicar esto, Gavito? Lo primero que hago es rectificar. No se elimina lo que no existía. Es decir, que en el programa vigente del año 2006, si no recuerdo mal, esa expresión no estaba. Por lo tanto, si no estuvo durante 18 años, mal se puede eliminar ahora. Lo que sí ocurre es que hubo un proceso, como dije yo al comienzo de la entrevista, general de revisión de los programas, no solo de esta asignatura, sino de todas las demás, de geografía, de física, de matemática, de libro español, etcétera, etcétera. Y en ese proceso hubo una primera propuesta que efectivamente introducía por primera vez el concepto del terrorismo de Estado y que al llegar al consejo, propuesta de hecho sea de paso, hecha no por los consejeros, sino por un grupo de docentes, los inspectores de la... especialistas en la asignatura e inspectores de cada asignatura. Y al llegar al consejo, nosotros vimos que esa presentación estaba desbalanceada, en el sentido de que no se puede hablar de terrorismo de Estado sin hablar de todo un proceso previo, el proceso que da lugar y que antecede al terrorismo de Estado, lo que es el terrorismo político. Porque claramente acá en el Uruguay, desde el año 1962, que teníamos un régimen plenamente democrático, quizá más que ahora, porque las autoridades se renovaban cada cuatro años y no cada cinco, y el Poder Ejecutivo lo componían nueve personas, el famoso colegiado, donde había opinión de mayoría y minoría. A partir de ese momento hubo un movimiento guerrillero que, pensando en un nivel superior, desde su punto de vista, equivocado para mí, empezó a practicar robo, secuestro, desaparición y muerte. Entonces, al estudiante hay que decirle eso también. Pero, como nosotros creemos que el énfasis hay que ponerlo en los derechos humanos, hay que ponerlo en la parte positiva, digamos, de este balance, no queríamos entrar en esa dialéctica de terrorismo de Estado versus terrorismo político. Por eso, se dijo, bueno, es preferible hacer referencia a todas las formas, digamos, de afectación de los derechos humanos. Y ese es el asunto. A mí, personalmente, no me molesta que esté el concepto de terrorismo de Estado, porque existió lo que sí me molestaría que se dijera solo la mitad de la verdad de la historia reciente. Gabito, hay otro aspecto que usted lo había manifestado el año pasado, a fines del año pasado, en virtud de que había habido algunos episodios que llamaron la atención, y me refiero al cierre de los colegios privados, que ahora hay una normativa de que tiene que haber determinado periodo, porque, claro, esto que de repente cae de manera abrupta, distorsiona la vida de las familias, no solo en la dinámica diaria, sino también en el futuro. Es decir, bueno, ahora, ¿dónde voy con mis hijos o dónde van los estudiantes a seguir formándose? ¿Cómo se va a trabajar para prevenir, por lo menos, que esto no ocurra? Bien, nosotros tenemos un proyecto, un anteproyecto de actualización de la ordenanza que regula todo lo relativo al funcionamiento de los institutos privados. Entre las modificaciones que introdujimos es que debe haber un preaviso de 120 días, por lo menos, y casualmente mañana vamos a tener una segunda reunión con los dos núcleos que reúnen a los colegios confesionales y católicos y a los otros que no lo son. Vamos a ver qué es lo que ellos nos devuelven, digamos, después de haberlo leído. Acá lo que hay que ser claro es que hay una parte que es enteramente privada, que incluso hasta diría contractual, es decir, los padres o responsables de un menor, en ejercicio de la libertad que la Constitución les otorga, buscan para sus hijos la institución que les parezca. Y firman un contrato, ahí está todo el tema del pago, los pagos, qué pasa si no pagos, etcétera, etcétera. A su vez, la institución que deja de cumplir ese contrato, claramente incurre en responsabilidad frente a ese co-contractante. ¿Qué es lo que nos compete a nosotros? Preservar el derecho humano fundamental a la educación de los estudiantes. Por lo tanto, tiene que haber un sistema que sea el nuestro, público, o que sea el de otro colegio privado que esté en condición a recibir a sus estudiantes. Haciendo una recorrida por varios temas, le quería preguntar por el régimen de vacaciones. Ahora viene Semana de Turismo, que bueno, digamos que recién después de Semana de Turismo como que el Uruguay empieza a funcionar. Tenemos después en julio vacaciones de vuelta, en septiembre vacaciones otra vez. Ni que hablar de la cantidad de clases que se pueden perder por medidas gremiales. ¿Se piensa modificar el régimen de vacaciones? No, el calendario es bastante rígido en el Uruguay. Todos los años, desde hace años, desde hace mucho tiempo, se fija una meta de 180 días de clase. Pero, ¿qué pasa? Que estos periodos vacacionales coinciden, en algunos casos, con feriados nacionales, como el caso de Semana Santa o de Turismo, y, en otros casos, con espacios que necesita el propio sistema educativo, por ejemplo, para periodos de exámenes. Por lo tanto, eso es lo que lleva a algo que se consideró injusto por algunos docentes. Primaria solo tiene pocos días en julio. En cambio, secundaria y UTU tienen más días. Pero lo que pasa es que tienen que dejar espacio para formar esos tribunales examinadores. Y, sobre fin de año, también dejar espacio para las instancias de acompañamiento, que antiguamente llamábamos la recuperación. Pero el otro fenómeno que, lamentablemente, nos preocupa mucho es la intermitencia en la asistencia. Es decir, aún dentro de esos pocos, entre comillas, días hábiles de clase, las familias no vigilan que sus niños tengan asistencia ideal. Tenemos, en realidad, en primaria, por ejemplo, un promedio de 150 días al año, cuando el año lectivo es de 180. Entonces, estamos enfatizando mucho que tanto los docentes como los padres, los responsables, hagan énfasis en que esos aprendizajes son fundamentales. Porque si no, si se le traslada, por ejemplo, en los seis años de primaria, tenemos que, en lugar de ir seis años, fueron cinco. ¿Me explico? Pasaron seis años calendario, pero de aprovechamiento fueron cinco. Es muy grave eso. Y eso no pasa tanto por el calendario, sino por una cultura de la responsabilidad que hay que imprimirle a los niños desde chicos y que los padres tienen que acompañar. Sin duda. Es muy importante eso que usted subraya. Los primeros responsables somos nosotros en casa, ¿no? Los adultos como padres, de acuerdo a nuestros hijos, en inculcarles la cultura del estudio, de la responsabilidad, de la constancia, la perseverancia. Todo eso se enseña en casa. Después a la institución voy a aprender geografía, matemáticas y las materias. Pero esas cuestiones humanas de convivencia y de conducta en la vida las tienen que enseñar los padres, son los adultos responsables. Pero bueno, en muchos casos no ocurre y por eso vemos las cosas que vemos que nos fastidian, nos enojan y nos duelen muchas veces, ¿no? Gabito, un gusto conversar con usted, como siempre, sobre estos temas que son tan interesantes. Bueno, a las órdenes, un gusto para mí. Saludos a todos los televidentes de Maldonado y Punta del Estado. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Bueno, tenemos que ir a una pausa. 12 y 10, ya venimos. Adiós. Basta. Pero muchas gracias. Adiós. Abraña. Ya venimos. Abraña. Sobre las sistemas. expense. No pause mmoy. Borja.